Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, Shakira Ibiza Rap, productor y DJ argentino, se unieron en una inesperada y sorpresiva colaboración que cautivó y conquistó a millones de personas en el mundo. Ambos artistas le dieron su toque único a este tema, el cual fue nombrado como Music Saxon número 53. Con tan solo 6 días desde que el videoclip salió a la luz de manera oficial en las plataformas digitales, la colombiana y el argentino sumaron más de 140 millones de reproducciones en YouTube, desatando una ola de elogios y aplausos de los curiosos. No obstante, este éxito también se trasladó a otros escenarios, tal y como es el caso de Spotify. Y es que no se quedó con nada, por lo que decidió tirarle a Piqué de frente, como un juego de palabras que terminan mencionándolo el apellido del catalán en diversas ocasiones, siempre dejando claro que ella es mucha mujer para él, por serle infiel con su actual pareja, Clara Chiamartín. Luego de este lanzamiento que ha sido todo un éxito mundial, muchos se preguntan cómo la está pasando la barranquillera, pues se bien se pronunció y dijo que nunca imaginó conseguir este reconocimiento a sus 45 años, nadie sabe lo que en realidad siente la mujer. La prensa española ha dado a conocer que Tonino Mebarac, hermano de la artista, llegó a la casa que tiene la barranquillera en Barcelona y allí dijo algunas cosas sobre ella, entre esas, cómo está luego de las indirectas que han sido noticia en los últimos días con su ex pareja Gerald Piqué. El vídeo que fue compartido por el medio hoy día respondiendo entre los paparazzis, aunque se lo dio detalles profundos, el hermano de Shakira dijo que ella está bien, que celebra por su éxito, celebrando, celebrando el primer puesto global, está muy contenta, bueno primer puesto mundial global, sostuvo Tonino Mebarac.